Queridos vecinos y vecinas de Rota, como vengo haciendo en los últimos años, me dirijo a todos vosotros en este momento tan especial en el que el 2023 va llegando a su fin. Y con esta ocasión, además, lo hago sintiéndome especialmente orgulloso y agradecido por el respaldo que me brindasteis en las urnas el pasado mes de mayo, siendo elegido de nuevo alcalde de mi ciudad por tercera vez consecutiva. Un apoyo que supone una enorme responsabilidad, pero de igual forma me motiva para seguir trabajando junto a mi equipo por el futuro de Rota. 2023 ha sido el año de la puesta de largo de este espacio desde el que hoy me dirijo a todos vosotros, la Oficina de Transformación Económica y Digital de la Ciudad. Unas dependencias pensadas para potenciar el emprendimiento y el cambio de modelo productivo de Rota. Un centro de innovación que ayudará a crear un tejido empresarial joven, con espacios de trabajo compartido y donde cualquier ciudadano que quiera impulsar un nuevo negocio tenga aquí también a su disposición a los profesionales encargados de orientarle sobre las oportunidades de empleo en nuestra ciudad. El fomento del empleo es una de nuestras obsesiones y por eso también nos estamos volcando con la formación, mejorando otros espacios como el centro Vicente Beltrán, para que tenga aulas homologadas que nos permita contar con nuevos fondos para que nuestra gente obtenga las cualificaciones profesionales que se demandan actualmente. Y en la misma línea, por fin estamos viendo culminadas las obras del nuevo centro de empresas en la avenida San Juan de Puerto Rico, que vendrá a complementar la oferta existente tanto en el CEI del nuevo polígono industrial como en estas dependencias y que se ha podido llevar a cabo gracias a la cesión del local municipal a la Junta de Andalucía y a la colaboración necesaria entre ambas administraciones. La dinámica del mercado laboral en nuestra ciudad ha evolucionado favorablemente en los últimos tiempos, hasta el punto de que estamos alcanzando cifras de desempleo que no se conocían desde los años anteriores a la crisis inmobiliaria de 2008. Pero eso no quita que queramos seguir avanzando para que haya más oportunidades y durante más meses a lo largo del año. Los nuevos desarrollos urbanísticos, la puesta en marcha de nuevos establecimientos hoteleros en la localidad, la consolidación de Rota como uno de los principales destinos turísticos de la provincia o la ampliación del escudo antimisiles, nos hacen ser optimistas de cara al futuro en materia laboral. 2023 también ha sido un año en el que hemos avanzado en la mejora de los servicios públicos, principalmente en materia de seguridad, dotando de nuevos medios a nuestra Policía Local y a Protección Civil, que se verán completados con la llegada del próximo año de nuevos vehículos y la mejora de sus instalaciones para seguir siendo referencia como municipio que destaca por su seguridad y por su limpieza. A todas las personas, fuerzas del orden público, funcionariado y servicios municipales que hacen que, en todas las épocas del año, Rota destaque por estas cualidades, una vez más, muchas gracias. También quisiera destacar la clara apuesta de nuestro Gobierno por la mejora de la accesibilidad y la movilidad sostenible, incorporando un nuevo autobús eléctrico, el sistema de información dinámica en las paradas o los pasos de peatones inteligentes en distintos puntos de la ciudad. Queremos garantizar que los vecinos y vecinas de Rota, independientemente de su condición o edad, puedan disfrutar de nuestra ciudad de forma plena. Queremos una Rota plenamente inclusiva y por eso en este mandato he creado una concejalía específica para llevar a cabo estas políticas. Y, por supuesto, queremos garantizar el acceso a la vivienda, que será otro de los ejes principales de trabajo en los próximos años, para que todas las familias, sea en régimen de alquiler, sea en régimen de compra, puedan tener acceso en condiciones asequibles a una vivienda en nuestro municipio. A la aprobación del Plan Especial del Conjunto Histórico, que permitirá impulsar la revitalización del carro antiguo con nuevas viviendas en régimen de alquiler y de protección oficial, se le une la puesta en marcha del sector R1, junto a la Avenida de la Matea, cuya urbanización se iniciará también en este próximo año y que dará respuesta con más de 250 VPO a otra de las cuestiones más importantes en las que venimos trabajando, atender la demanda de vivienda, fundamentalmente, de las familias más jóvenes. Quiero insistir ahora en este tema que nos preocupa a todos, nuestros jóvenes. Como padres, sabemos lo difícil que es a veces conciliar nuestra preocupación con el deseo de que nuestros hijos tengan una vida activa social. En los últimos años hemos recibido muchas consultas de padres que nos decían que les inquietaba que sus hijos tuvieran que desplazarse fuera de la localidad para divertirse. Por eso, estamos trabajando para encontrar soluciones a este problema. En primer lugar, hemos mejorado la oferta de actividades deportivas y culturales para que tengan más opciones de ocio saludable. Hemos organizado festivales, eventos y DJs para cubrir sus demandas. En segundo lugar, hemos conseguido ampliar los horarios estivales de apertura de los bares y facilitar también las licencias de PAP, algo que beneficiará a la economía y el emprendimiento en el sector y la tranquilidad de padres y madres, haciendo que salir por rota sea más atractivo. En los próximos meses acometeremos la reforma de la segunda planta de la Casa de la Cultura, con nuevas aulas para actividades lúdicas y locales de ensayo para los grupos de música. Un espacio que permitirá a nuestros jóvenes socializar y disfrutar de su tiempo libre. Sabemos que estas medidas no son una solución mágica, pero creemos que son un paso importante. Y si hablamos de cultura, quisiera hacernos en paréntesis para recordar dos cuestiones especialmente emotivas. 2023 ha sido el año de la despedida de Ecos del Rocío de los Escenarios, pero también ha sido la consolidación definitiva de otro artista roteño, Antoñito Molina, que triunfa por toda España llevando el nombre de Rota por Bandera, como lo han hecho nuestros Ecos del Rocío durante décadas. 2023 ha sido un año seco en la línea de los años anteriores. El cambio climático y la escasez de agua han sido temas de preocupación a todos los niveles. Por eso esperamos que 2024 nos traiga la ansiada lluvia, pero igualmente me gustaría insistir en la importancia de cuidar un bien tan importante y escaso como es el agua y concienciar de la responsabilidad que todos tenemos como sociedad a este respecto. Pero sin duda, una de las cuestiones que más se han comentado también a lo largo de este último año han sido las sucesivas obras que hemos impulsado para la transformación urbana de nuestra ciudad. Y no soy ajeno a las incomodidades, a las muchas molestias y quejas de los comerciantes y vecinos, pero cuando van finalizando, todos vamos comprobando cómo ese esfuerzo merece mucho la pena. Si comenzábamos el año con los últimos repasos de la renovación del alumbrado y la balustrada del paseo marítimo del Rompidillo, en estos últimos meses estamos comprobando cómo está quedando la remodelación integral de la principal arteria de Rota, la Avenida María Auxiliadora. Una remodelación en la que hemos integrado una plataforma única, un carril bici, nueva iluminación, zonas de descanso, juegos infantiles y vegetación, mejorando sobre todo la accesibilidad y nuestra movilidad, algo que ya se puede comprobar en el primer tramo que quedaba abierto hace unos días. A día de hoy, al pasar por María Auxiliadora, me alegra ver cómo ha cambiado este espacio y estoy seguro de que el resultado de su transformación será un motivo de orgullo para los roteños. Imaginen a un padre o una madre con su carrito de bebé, a una persona mayor o una persona con movilidad reducida. Hace un año cruzar María Auxiliadora era una tarea difícil y peligrosa para ellos. Ahora podrán hacerlo con seguridad y con facilidad. Además de la Avenida María Auxiliadora, hay otras zonas que están sufriendo también una transformación. Me refiero al emblemático edificio de la Plaza de España, que recuperará la muralla medieval como patrimonio histórico y reclamo turístico, o la barriada San Antonio, que contará con una nueva imagen y nuevo espacio vecinal de convivencia y participación ciudadana. Y dicho todo esto, no soy ajeno a que debemos seguir reivindicando la mejora de infraestructuras y servicios que dependen de otras administraciones, que requieren de trabajo y de pasos firmes, pero que desgraciadamente se repiten en estos discursos año tras año. Espero y deseo que este próximo 2024 se confirme el impulso y sincero por parte de la Junta de Andalucía para la construcción del nuevo centro de salud, el prometido desdoble del A491 hasta Rota o el Colegio de los Nuevos Suelos, y que se recoscan de una vez por todas en los presupuestos de la comunidad autónoma para el año siguiente, cosa que desgraciadamente no ha ocurrido en este. Seguiremos solicitando lealtad institucional a las administraciones provincial y autonómica, y en la medida en que compete también al Gobierno central, seguiremos exigiendo una atención justa a los conflictos que atañen al recinto militar, como es el caso de los trabajadores de la empresa Luis Berger. Me gustaría también agradecer la implicación y actividad de tantas asociaciones, colectivos y entidades que conforman el tejido social y voluntario de Rota, a quienes debemos que nuestro pueblo sea un lugar participativo, lleno de iniciativas que por supuesto seguiremos apoyando, del mismo modo que seguiremos impulsando actividades e iniciativas para nuestros mayores. Confío en que sigamos dando pasos adelante para la construcción de una nueva residencia de ancianos en Rota, y esperemos que desde otras administraciones colaboren en el impulso de la que quieren poner en marcha desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, al igual que queremos impulsar con Afana que Rota pueda contar con una residencia para personas con discapacidad. Dos prioridades que no se conseguirán en un solo año, pero cuyas bases queremos impulsar en 2024. En estos últimos tiempos, desde el Gobierno municipal, hemos trabajado intensamente por una Rota más próspera, más moderna, más dinámica, más amable, más accesible. Y en 2024 continuaremos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Rota. 2024 será el año de la completa renovación urbana de la Plaza de la Cantera, de la Plaza de España, de la calle San Juan Bosco, de la bajada de Virgen del Mar, de la plaza José Navarrete, de la plaza Cibeles y su entorno, de las calles Doctor Fleming o Virgen de los Dolores, de la apertura del nuevo archivo municipal, del centro de interpretación de la muralla y del baseforum, de la nueva escuela de música y del antiguo ayuntamiento totalmente remodelado, de las mejoras de las instalaciones deportivas del Rota y de la Roteña, de la renovación del alumbrado público de la avenida Reina Sofía, del polígono industrial de las avenidas de Sevilla, de la Libertad, de Valdecarretas o de la Marina, del paseo marítimo de la Costilla, de la apertura de las nuevas urbanizaciones, el año del impulso definitivo de nuestros principales eventos durante todo el año, de nuestras fiestas y tradiciones, de nuestra cultura y de nuestras pruebas deportivas. En definitiva, el año de seguir creando oportunidades. Que el año 2024 sea un año de prosperidad, salud y felicidad para todos y todas. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias. Gracias.